Según un estudio de la Universidad de Navarra en España, la gastritis crónica tiene una prevalencia de un 60% entre la población de países en vías de desarrollo. Este tema lo trataremos con el doctor Don Claudio Murillo, gastroenterólogo a quien tenemos el honor de recibirlo en la casa de Buendía Don Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, encantado por la invitación y encantado de hacer la consulta hoy con todos los televidentes. Precisamente así se llama el espacio, la consulta. Recuerde enviar sus preguntas al doctor a través del Facebook de Buendía o al WhatsApp 60 87 77 77. ¿Qué es la gastritis, doctor? Bueno, la gastritis es una de las patologías más prevalentes en nuestro país. Lo que consiste es una inflamación del revestimiento o de la pared del estómago. Básicamente, este revestimiento o alteración es un moco que recubre la pared del estómago y cuando este moco se pierde, la pared del estómago queda, digamos, queda enudada. Y ahí es donde hablamos del tema de la gastritis. Tenemos en video a una ciudadana que nos comenta cuáles son los síntomas que ella tiene cuando ocurre este malestar en su cuerpo. La escuchamos y la vemos. Perfecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Wendy. Quiero consultarle al doctor si la causa de la gastritis es la bacteria que está en el estómago. Sí. La principal causa de esta inflamación de la pared del estómago es efectivamente la bacteria helicobacter pylori. Esta bacteria es una bacteria que se adquiere por vía fecal oral, ano, mano, boca, de una persona a la otra, por alimentos o agua. Y esta bacteria lo que hace es que efectivamente inflama toda la pared del estómago y es la principal causa en nuestro medio de úlceras gástricas y úlceras dosanales. En general, doctor, ¿qué podemos hacer para aliviar los síntomas de la gastritis? Primero que todo y lo más importante es no automedicarse, ¿verdad? Recordemos que la gastritis a veces puede enmascarar patología orgánica severa o grave, ¿verdad? Entonces, siempre, entre todo, consultar. Y luego, pues tenemos adoptar hábitos de vida saludables, ejercicio físico, una dieta balanceada, evitar el consumo de condimentos y picantes, llevar una dieta blanda en la medida de lo posible, reducir el consumo de alcohol, ya que recordemos que el alcohol aumenta la estimulación de ácido en el estómago y eso hace que un estómago inflamado, pues nos duela un poco más. Quiero detenerme ahí, doctor, ¿estos alimentos y gaseosas pueden incidir en la gastritis? Efectivamente, todos estos alimentos, lo que son picantes, lo que son irritantes, lo que es comer comidas con mucha grasa y una dieta poco balanceada, puede hacer que ya el estómago, que está un poco inflamado, pues nos moleste más y nos haga llevar a consultar incluso al médico. Tenemos otra consulta en video, doctor, ¿le parece? Claro que sí. Buenos días, mi nombre es Robert. Me gustaría preguntar si es cierto que tomar sábila o té de manzanilla es bueno para aliviar la gastritis. Creo que sí, Robert, muy buena pregunta. Lo que es el sábila o el aloe vera es un tratamiento coadyuvante, ¿verdad? A todos los otros tratamientos que podemos nosotros brindar para la gastritis, el aloe vera tiene una función cicatrizante, tiene una función antioxidante, tiene una función antiinflamatoria. Lo que pasa es que con este tipo de compuestos hay que tener cuidado porque a la larga crónicamente nos pueden ejercer efecto laxante y ocasionar diarrea. ¿Por qué los antiinflamatorios afectan, doctor? Claro que sí, los antiinflamatorios que son muy utilizados en nuestro medio, pacientes con fibromialgia, pacientes con dolores articulares o coronariatos, toman este tipo de tratamientos. Los antiinflamatorios lo que hacen es reducir la producción de prostaglandinas y al reducir la producción de prostaglandinas, reducen la producción de moco y esta reducción de la producción de moco también disminuye la secreción de ácido en el estómago y también ejerce un efecto de disminución del flujo sanguíneo y favorece la formación de gastritis y búlceras. Tenemos otra consulta en video, doctor. Claro que sí. Hola, mi nombre es Pablo y quería hacer una pregunta al doctor. ¿Qué puedo hacer para que los medicamentos para el dolor no me den gastritis? Claro que sí, Pablo. Lo principal es, siempre que uno tiene que tomar un tratamiento de este tipo, es tomar un inhibidor de bomba de protones. El omeprazole, el anzoprazole, el pantoprazole, cualquiera de estos medicamentos, tenemos principalmente pacientes que tienen alto riesgo gastrointestinal, pacientes de más de 65 años que han tenido ya úlceras gástricas, sudorales previas, perforaciones, pacientes que tienen que tomar anticoagulantes orales, pacientes que tienen que tomar aspirina o corticoides y también pacientes con otras comorbilidades, con insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, entre otros. Doctor, si una persona mantiene un estilo de vida saludable, digamos, yo creo que todos podemos darnos a veces algunas comidillas altas en condimentos, pero en la mayor parte del tiempo que tengan una alimentación saludable, estén controlados con chequeos, ¿se puede reducir los dolores incluso de la gastritis? ¿Se puede reducir la gastritis al 100%? Claro que sí. El adoptar un estilo de vida saludable, el comer balanceadamente y comer sana, entiéndase, cooperar al vapor, comer alimentos hervidos, horneados, eso no solo va a repercutir en una salud gastrointestinal, sino en todo nuestro estilo de vida. También comer de manera más frecuente, 5 o 6 comidas al día, pues nos puede ayudar a mejorar los síntomas. Y sin duda alguna, recordemos que Costa Rica es de los países con más alta prevalencia de cáncer gástrico, ¿verdad? Solamente es operado por Japón y por Chile. Entonces, el realizar estos chequeos de fanela temprana nos pueden ayudar a tamizar, a ver la pared del estómago de los pacientes, ver cuáles pacientes tienen gastritis de riesgo, en tiendas de pacientes que ya tienen atrofia, metaplasia intestinal o displasia, esto lo conocemos como la cascada de correa, y estos pacientes tienen que tener un seguimiento más estrecho para evitar la aparición de lesores precancerosas que nosotros podamos resecar de manera mínimamente invasiva por endoscopía y no requieran cirugías o incluso tratamientos paliativos. ¿A partir de qué edad, doctor, es indispensable realizarse gastroscopías? Claro que sí. A partir de los 40 años, tenemos que empezar a revisarnos el estómago. Recuerden que a veces la gastritis nos puede dar dolor, pero a veces no podemos, no sentimos nada, ¿verdad? Y nosotros, cuando realizamos endoscopías en pacientes que también tienen antecedentes familiares, pues vemos que ya tienen una inflamación evolucionada. Y es importante, muy importante para la población recalcar este mensaje, empezar a tamizar o a revisar el estómago cuanto antes. Y los 40 años es una muy buena edad. Pero antes de esa edad, ¿en algún momento puede ser recreo? Claro que sí. Recordemos, y esto es muy importante mencionarlo, que hay signos o síntomas de alarma en este tipo de enfermedades. Si nosotros tenemos un familiar de primer grado, entiéndase papás, hermanos o hijos con cáncer gástrico. Si nosotros tenemos pérdida de peso, si el médico, cuando vamos a consultar, por este motivo nos palpa una masa palpable, si tenemos anemia o si tenemos deposiciones oscuras, lo cual conocemos como melenas, sin duda alguna hay que consultar al médico antes de esta edad. Doctor, le agradecemos mucho este espacio. A nivel general, ¿tenemos consultas? Ah, ok. Pensé que teníamos consultas de los televidentes. Entonces, doctor, a nivel general, en el país, ¿la prevalencia de la gastritis qué tan alta es? Es muy, de hecho, en nuestro país, de las causas más frecuentes de consulta es este tema, ¿verdad? Es una prevalencia bastante elevada, de un 80% incluso. Nosotros, es muy importante detectar helicobacter pylori, que es en realidad la causa de que esta gastritis vaya progresando a fases más avanzadas. Entonces, también es una invitación a la población a cuando presenten estos síntomas consultar y buscar esta bacteria helicobacter pylori. Nosotros la podemos diagnosticar mediante una prueba de heces, muy sencilla. Sí hay que tener ciertas recomendaciones, recogerla primera vez de la mañana, llevarla lo más pronto al laboratorio y ojalá no haber tomado ninguno de estos medicamentos, inhibidores de bomba de protones dos semanas antes. Doctor, muchísimas gracias. Don Claudio Murillo, gastroenterólogo, si usted desea llamarlo, puede ubicarlo los teléfonos que están apareciendo en pantalla 22-20-03-63 o al teléfono 88-80-29-31. Redes sociales, doctor. Equilibrium. Equilibrium. En Equilibrium, ahí está apareciendo en pantalla, Equilibrium.cr, pueden también enterarse de un contenido con muchísima, muchísima importancia. Don Claudio, muchas gracias. Un placer y siempre estamos a la orden. Estás a un solo clic de seguir recibiendo más información y contenido como este. Anda a suscribirte a nuestro canal de YouTube.